Eres la persona que quiero a mi lado día tras día, dormir junto a ti y esperar el amanecer a tu lado. Pero yo no soy la persona que quieres tú para vivir la tuya. Solo quieres mi compañía a medias, solo quieres irte y luego volver, mientras experimentas que es el amor. Mientras tú decides qué es lo que quieres, yo sigo aquí soñando que te decides por mí. Anda a buscar el amor de tu vida, mientras yo sigo segura que tú eres el mío. Silenaya y pijerín.